Hoy desperté, te busqué, me hizo falta estar contigo, Quise rozar tu mirada, hoy sin querer te miré, Vi tu foto y me transporté al calor de tus besos, Y te acaricié, te tomé, te llené, Paso a paso cada espacio pude esquivar la contrariedad, Tu alma sabe mientras viajas por tu adversidad, Mientras vuelo sin poder asegurar que a pesar de cada límite, Estoy siempre seguro que, más allá de toda lógica, Salgo a toda reconciliación y detrás de cada límite, Estoy... Hoy desperté, te busqué, me hizo falta estar contigo, Hoy... 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 Hoy...